En Argentina nací, tierra de Diego y Neonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vais a entender. Las finales que perdimos, tantos años las lloré, pero eso se terminó, porque en el mar a ganar. Las finales con los brazos, a la volvió a ganar papá. Muchachos, háganlo conmigo en mi ciudadano, quiero ganar la tercera, quiero ser pa' tu muñeco. ¡Gracias!